Música seria de London Ground Música seria de guerra, caminante en contra de la bestia Siempre digan lo que digan, piensen en rares de humanos Pero las muertes de inocentes, ya Sigo vivo, digo lo que pienso así, caiga mal, no me importa Rebelde como la mayoría del colectivo Respeto se merece aquel, solo los que la verdad y positivamente están De clara bendición, por el aire, por la oscuridad y la luz del sol Por otro nuevo día me encuentro, agradecido y por la vida Disculpa por ser inconsciente, rap Lo que inspira a vivir la vida, un vaivén, armonía, sufrimiento Descanso en el diván, donde recuerdo el tiempo Donde recuerdo anécdotas que se olvidan Por ejemplo, ahora recuerdo que no nací para ser cantante Ahora decidí ser un guerrero, vocero del tiempo de antes Donde trabajo por movimientos culturales Arte que comparte, a diario namaste Para los niños que crecen en violencia constante Sembrando una esperanza para futuras generaciones Que en vez de armas, gobiernan sembrado más árboles El South Down, Enemy Down, es el underground Namaste A los noventa y pico, el Duende Moicano El Mediocomental, Valencia, Venezuela A los noventa y pico, el Duende Moicano